¿Qué es el tema de la África del Norte? ¿Qué es el tema de la África del Norte? Uno de ellos ha salido ya, el archivo judaico, y el segundo de ellos no se ha mencionado, y precisamente es poco conocido, por lo cual creo interesante hablar sobre ello, y es la expulsión de judíos, tanto sefarditas como no, de España durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el tema de la Segunda Guerra Mundial? ¿Está mejor ahora? ¿Sí? Perfecto, ¿no? Pues empezamos. A comienzos de 1943, el director general de Política Exterior, José Ducinac, advirtió a sus colegas del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el grave dilema al que se enfrentaba el gobierno de Franco. El dilema era el siguiente. ¿Debería España dejar que los sefarditas de nacionalidad española residentes en la Europa ocupada por los nazis fueran deportados? ¿O debería el gobierno repatriarlos a España? El propio director general de Política Exterior, José Ducinac, resumía la posición del gobierno de la siguiente forma, y este es un texto que ha leído antes Daniel, pero yo lo voy a repetir. Si España abandona a los sefarditas y les deja caer bajo el peso de las disposiciones antisemitas, corremos el riesgo de que se agrave la hostilidad existente contra nosotros, especialmente en América, acusándosenos de verdugos, cómplices de asesinatos, etc. Caso de abandonarlos, a la libre voluntad de las autoridades alemanas, correríamos el riesgo de no poder defender sus bienes, que en cierto modo forman parte del patrimonio español. Sin embargo, dice José Ducinac, no es tan poco aceptable la solución de traerlos a España, donde su raza, su dinero y su anglofilia, además de su masonería, los convertiría en agentes de toda clase de intrigas. Así las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores trató de prorrogar el ultimátum alemán para posponer tanto como fuera posible la repatriación de este grupo de sefarditas españoles. Sin embargo, las autoridades alemanas continuaron insistiendo en la necesidad de obtener una solución definitiva por parte del gobierno español. Fue entonces cuando se propuso la repatriación de estos sefarditas españoles a sus puntos de origen, es decir, a Grecia y Turquía, pero obviamente los alemanes desestimaron esta posibilidad como imposible. La única opción que quedaba entonces fue lo acordado en marzo de 1943 y esta opción era por la cual el gobierno español aceptaba la entrada de los sefarditas en modo provisorio y siempre y cuando su estancia en España fuera tan solo un rápido tránsito a un tercer país y a condición añadida de que las organizaciones de rescate presentes en el país se hicieran cargo del coste total de la operación, de mantener a los refugiados dentro de España, así como de organizar su emigración lo más rápido posible. Estas son las tres condiciones que se acordaron. Como mencionaba antes el director general de política exterior, la decisión del gobierno de Franco de acoger a estos sefarditas fue en gran parte motivada por la presión y crítica que existía en el extranjero hacia el propio régimen. En relación a este tema en particular, los principales focos de presión fueron las embajadas americana y británica, así como las organizaciones de socorro que estaban operativas en España. Durante la primera mitad de la guerra y hasta finales de 1942, Madrid hizo poco caso a estas presiones relativas a la situación de los refugiados en España. Hacia finales de 1942, sin embargo, y en especial tras los desembarcos aliados de noviembre de 1942 en África del Norte, el gobierno de Franco se mostró más dispuesto a colaborar en este tema de los refugiados. Estando todavía vigente la prohibición a cualquier organización extranjera de establecer sus oficinas en España, el Joint Distribution Committee, o Joint, y el American Friends Service Committee, o los cuáqueros americanos, consiguieron negociar con el embajador americano en Madrid la apertura de una oficina de refugiados en un edificio anexo a la embajada americana y que, como tal, caía bajo jurisdicción diplomática americana. Conocida como Representation in Spain of American Relief Organizations, a la que me referiré en lo sucesivo como ARO, esta oficina abrió puertas en enero de 1943 y estuvo dirigida por un joven de 26 años llamado David Blickenstaff. Para entendernos, ARO era un centro que amalgamaba los servicios, la infraestructura, los canales de comunicación y los presupuestos de varias organizaciones de socorro privadas internacionales, especialmente americanas, al mismo tiempo que sorteaba la prohibición a estas organizaciones que a partir de ahora serían toleradas estando al resguardo de la embajada americana. O dicho de otro modo, hasta enero de 1943, las organizaciones de rescate judías o no judías americanas o internacionales tenían prohibido operar en España. La solución fue esta. Al resguardo de la embajada americana abrimos una oficina, la cual es un eufemismo para precisamente canalizar todos estos, en fin, funding, esta ayuda a los refugiados y con eso evitamos el hecho de poner un letrero en el que se dice Joint Distribution Committee, por ejemplo. También he de decir que esta solución en este punto de enero de 1943 le convenía perfectamente al gobierno español. ¿Por qué? Porque durante los dos años y medio primero de la guerra se habían ido acumulando un número de refugiados en España al cual necesitaba ser reducido desde su punto de vista. En un principio, ARO consistió tan solo de dos organizaciones, el Joint Distribution Committee y el American Friends Service Committee. Aunque más tarde se sumaron otras organizaciones de socorro, tales como la Brethren Service Committee, Unitarian Service Committee, National Catholic Welfare Committee y el HIAS. Inmediatamente después de su apertura, en enero de 1943, la reputación de ARO creció enormemente tanto entre los propios refugiados como dentro de la jerarquía del gobierno franquista. Prueba de ello es el hecho de que el gobierno español negoció a través de esta oficina de ARO cada una de las iniciativas en favor de judíos y otros apátridas refugiados en España. Es decir, que David Blickenstaff desde Madrid era la autoridad responsable por todos los refugiados del país, con una excepción que voy a comentar ahora mismo. Puede ser que a algunos de ustedes les suene más el nombre del doctor Samuel Sequerra que aquel de David Blickenstaff. Sequerra trabajaba para el Joint Distribution Committee, aunque vino a España como un enviado especial de la Cruz Roja portuguesa. Este hecho, el hecho de que viniera a España como de la Cruz Roja en vez del Joint Distribution Committee, no era más que un eufemismo, puesto que Sequerra, en tanto que representante del Joint en España, ayudó a judíos mayoritariamente. Aunque fuera la oficina del ARO en Madrid la que trataba con el gobierno español a nivel oficial, tanto la labor de Blickenstaff desde Madrid como la de Sequerra desde Barcelona eran perfectamente complementarias y estaban perfectamente coordinadas, además. ARO, por un lado, se ocupaba de los refugiados en la zona centro y noroeste de España, incluyendo los campos de concentración en Miranda de Ebro, en Burgos, Leiza, Navarra, Molinar de Carranza, en Vizcaya, Nanclares de la Oca, en Álava, Vitoria, Pamplona, además de Madrid. La oficina de Sequerra, por su parte, centró sus actividades en Barcelona, el Pirineo Catalán y el Levante Español hasta Málaga, además de los centros de refugiados de Caldas de Malabella y Rocallaura. Pues bien, aclarado un poco el tema de la organización de las labores de socorro, volvemos ahora al tema de la repatriación de los judíos sefáritas de España. Como comentaba, en marzo de 1943, el Ministerio de Asuntos Exteriores español distribuye a las embajadas y consulados en Francia la circular número 10, en la que daba las instrucciones a seguir en lo relativo a la entrada de este grupo de sefáritas de Francia. Según este texto, tan solo los sefáritas españoles que acrediten documentación completa de nacionalidad, además de los registros de matrimonio y nacimiento en caso aplicable, podrán ser admitidos en España. Cada relación de documentos debería telegrafiarse a Madrid, incluyendo la fecha y la frontera por la cual entrarían en España. El texto añade que a cada uno de los solicitantes se advertiría que una vez en España se le asignaría un lugar de residencia, en el que deberán permanecer hasta que se organizara su emigración. El visado para estos refugiados llevaría la siguiente nota, bueno para entrar en España por una sola vez, por tal frontera y de tal a tal fecha. De la actitud del Ministerio de Asuntos Exteriores respecto a los sefardíes de nacionalidad española, se entiende claramente que el gobierno de Franco veía con recelo a estos sefarditas, de los cuales intentó desentenderse en la medida de lo posible. Cuando los diplomáticos españoles en el extranjero consultaban al Ministerio de Asuntos Exteriores acerca de aquellos sefarditas que no habían obtenido en firme la nacionalidad española, pero que deseaban entrar en España, la respuesta del Ministerio era unívoca. Este ministerio, reitera, se atenga estrictamente a las primeras instrucciones cursadas, en virtud de las cuales tan solo podrá concederse visados de entrada a España a aquellos sefarditas que acrediten indudablemente haber adquirido la nacionalidad española. Por lo tanto, no queda un margen de operación ambiguo en el cual se pueden ayudar a más gente legalmente provisoria. Por orden del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Dirección General de Seguridad adoptaría las medidas necesarias para regular la entrada, permanencia y ulterior salida de los sefarditas españoles de España, pues se les acogía tan solo, recuerdo, y entrecomillado, con carácter transitorio. El Ministerio de Asuntos Exteriores estaba al corriente acerca de la llegada de estos convoys que serían comunicados por la Dirección General de Seguridad del Ministerio del Interior, es decir, la policía del régimen. Durante su estancia, como ya dije, los sefarditas serían confinados en distintas ciudades españolas, y cito el texto original, manteniéndoseles separados unos de otros, además de sometidos, por supuesto, a un régimen de vigilancia discreta, según las órdenes del Ministerio. Así las cosas, el primer convoy de sefarditas llegó de Francia el 11 de agosto de 1943. Entre las ciudades elegidas por la Dirección General de Seguridad como residencia forzada están Zaragoza, a la que fueron 23 refugiados, Logroño, 12, Burgos, 11, Valladolid, 10, Toledo, 9, Ávila, 4 y Granada, otros 4, aunque de este grupo último murió una persona. Es interesante analizar la localización en el mapa de estas ciudades, pues todas ellas están no solo repartidas por el territorio español, sino además lejos de la costa, así como de las principales aglomeraciones como Madrid o Barcelona. Una vez el primer grupo de sefardíes se encontraba en España, la oficina del ARO en Madrid se encargó de examinar cada caso individual para proponer posibilidades de migración. Recordarán ustedes lo que dije antes, una de las condiciones que se ponía, además de acostear el tiempo completo, el viaje completo de los sefardíes y mantenerlos en España, era organizar la migración lo antes posible, condición necesaria para la entrada de futuros grupos. Pues bien, aquí fue donde radicó el real problema. La más obvia de las posibilidades de migración en aquel momento era la migración a Palestina, puesto que la migración transatlántica a los países americanos había sido casi totalmente paralizada por circunstancias de la guerra. Y en cualquier caso, los sefarditas españoles esperaban volver algún día a sus hogares en Europa, por lo tanto no querían irse demasiado lejos. Los visados a Palestina los tramitaba la British Passport Control Office en Madrid, la cual autorizó al doctor Paul Bloch, quien trabajaba para la oficina de Blickenstaff en Madrid, el ARO, para examinar cada caso individual. Aquí viene el primer problema, puesto que Paul Bloch tuvo que desplazarse a cada una de las ciudades donde estaban los refugiados sefarditas, para llevar a cabo las entrevistas, organizar la documentación para la migración, etc. Puesto que algunos de los refugiados habían viajado a Barcelona sin autorización de la Dirección General de Seguridad, es decir, habían abandonado la residencia forzada a la que habían sido sometidos, el doctor Bloch tuvo que solicitar en varias ocasiones de la Dirección General de Seguridad un salvoconducto que le permitiría viajar a Barcelona, el cual fue rechazado en varias ocasiones por la DGS. Por lo tanto, nos ponemos ya en varias semanas de presencia de los sefarditas en España sin haberse organizado todavía su migración. Tengo que decir también que el rechazo de la DGS a autorizar a Paul Bloch a viajar a Barcelona fue tan... ¿Cómo le digo? Se derrogó por tanto tiempo que incluso la Embajada Británica tuvo que presionar al Ministerio de Asuntos Exteriores para que autorizara este hecho. El Ministerio de Asuntos Exteriores, por su parte, culpó a la oficina de Aro de no agilizar el tránsito de los sefarditas, quienes, según la previsión del propio ministro de Jordana, transitarían por España como la luz por el cristal, sin dejar rastro. La táctica del gobierno español de culpar a las organizaciones de socorro para reducir en lo posible el influjo de sefarditas españoles fue delineada en un consejo de ministros que tuvo lugar a primeros de agosto de 1943, coincidiendo precisamente con la llegada del primer grupo de sefarditas de Francia. En palabras del propio José Ducinac, de nuevo director de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, la responsabilidad del retraso de este flujo a través de España recaería en las organizaciones de socorro, y cito, pues mientras ellos no saquen de España a los sefarditas, los demás tendrán que permanecer en los campos de concentración. Así pues, el 25 de agosto de 1943, apenas dos semanas después de la entrada del primer grupo de sefarditas provenientes de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó la petición de Aro de autorizar la entrada en España al segundo, al siguiente grupo de sefarditas de Francia. El Ministerio insistía que esto no sería posible hasta que Aro organizara la salida de España del primer grupo de cerca de 80, 73 sefardíes. Otro factor que dificultó la rápida emigración de este primer grupo fue la confusión que se creó en torno a la obligación que tenían los hombres en edad militar de cumplir con el servicio militar, dado que de cara a la ley eran ciudadanos españoles y por lo tanto tenían esa obligación. Este fue el caso, por ejemplo, de René Hasid, del primer grupo de sefarditas proveniente de Francia, así como de Héctor Yesúa, el cual había entrado a España junto a su familia mucho antes, en enero de 1943, con su parsaporte español. Tras negociaciones entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Ejército, estos casos fueron eximidos de este servicio militar, pues el gobierno evidentemente no estaba interesado en absoluto en sumarlos a sus listas. Las preferencias personales de los sefardíes también interpusieron obstáculos a su propia vacación, lo cual es una paradoja, evidentemente. Para empezar, se creían ciudadanos españoles de pleno derecho y como tal deseaban permanecer en el territorio español, porque ulteriormente pensaban regresar a Francia, evidentemente. Así, muchos preferían quedarse en España dado sus lazos familiares y económicos con Europa antes que emigrar a Palestina. Este hecho sugiere que los sefarditas no eran conscientes del acuerdo alcanzado entre ARO y el Ministerio de Asuntos Exteriores, el cual era condicional en la entrada y salida rápida de estos grupos. El 15 de octubre, con la intención de aclarar este asunto, Blickenstaff propuso al jefe del grupo Elías Ganetti Rosanes que fuera a Madrid a hablar con Germán Baráibar que por aquel entonces era de la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores para que aclarase las circunstancias según las cuales se autorizó la avenida de los sefarditas. Blickenstaff pensó que una vez el grupo fuera consciente de que de su evacuación dependía la avenida de otros grupos, Canetti conseguiría influir en el resto del convoy para que colaboraran a tal fin, para que accedieran a emigrar. El 10 de noviembre de 1943 en vista de las muchas complicaciones que habían prorrogado la evacuación de este primer grupo Blickenstaff suplicó al Ministerio de Asuntos Exteriores que hiciera un acto de generosidad respecto de los sefarditas españoles y que aceptara así la entrada de los demás grupos. A cambio Blickenstaff dio a conocer al MAE al Ministerio de Asuntos Exteriores un plan elaborado conjuntamente con los gobiernos británico y americano así como las autoridades del Marroco francés por el cual se había previsto la evacuación de los refugiados apátridas judíos y no judíos de España a África del Norte. Y digo ofrecido porque en este plan se consideraba que se iban a evacuar miles de refugiados de España a África del Norte por lo tanto era un plan que de verdad interesaría a Madrid. Los candidatos a África del Norte eran en su mayoría refugiados judíos que habían huido de países bajo dominio nazi y que por tanto no tenían gobierno que respaldara su visado y sin posibilidad de emigrar se habían quedado estancados en España. Ese es el grupo que se conocía entonces como apátridas. El plan propuesto por Blickenstaff era evacuar a cientos de estos refugiados apátridas y concentrarlo en un centro de refugiados cerca de Casablanca cuya apertura estaba gestándose en paralelo. Según el modo de pensar de las organizaciones de socorro si este plan tenía éxito el gobierno español no tendría motivo alguno para objetar el tránsito de más refugiados por España. Pues bien eso es todo referente a la problemática con el primer grupo de Sefer 10 que pasó por España. Ahora voy a hablar un poco del archivo judaico y de las expulsiones que tuvieron lugar durante la segunda red mundial. Y por supuesto estoy dispuesto a hablar sobre mi poca experiencia con el tema después en las preguntas. En lo referente al archivo judaico poco se ha avanzado en los 20 años que han pasado ya desde el descubrimiento del archivo judaico por Jacobo Israel Garzón en 1997. Gracias a Garzón sabemos que el archivo judaico fue creado el 5 de mayo de 1941 en el momento de máxima complicidad entre la España de Franco y la Alemania nazi. Y conocemos también las órdenes que acompañaron a su creación en lo relativo al registro y control de la población judía en España. La problemática a mi modo de ver reside en el hecho que dada las pocas trazas que quedan de este registro. No está claro si el archivo judaico fue creado para satisfacer las presiones alemanas y obtener el respeto del alemán nazi o bien por iniciativa propia. Es decir como un deseo intrínseco del gobierno español de controlar a los judíos. No cabe descartar la posibilidad que se destruyera documentación además referente a la persecución policial y registro de los judíos residentes en España aunque por el momento no podemos afirmar aquello de lo que no tenemos evidencia. De lo que sí tenemos evidencia sin embargo es de lo que voy a comentar a continuación. Una de las cosas que aprendí después de haber consultado docenas de expedientes de la Dirección General de Seguridad en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares es el hecho que casi la totalidad de expedientes marcados con el sello del archivo judaico pertenecen a sefardías con nacionalidad española o dicho de otro modo la policía española puso mucho más énfasis en tener controlados a los judíos con nacionalidad española que aquellos que no la tenían. La razón es probablemente que aquellos con nacionalidad española eran más susceptibles de quedarse en España algo que el gobierno de Franco evidentemente estuvo dispuesto a evitar. Así por ejemplo los sefaríes que llegaron a España en tren desde Francia tienen fichas en archivo judaico estas son las fichas que mencionan los nombres de las personas cuyas fichas han encontrado en el archivo judaico por ejemplo tenemos a Flora Asher Hasid Samuel Alberto Asher Hasid Ana Neumann-Brog Matilde Rosana Escapón etc. También fueron registrados además de los sefardíes que vinieron a España también fueron registrados en el archivo judaico y esto es interesante los sefardíes residentes en París y con nacionalidad española los cuales fueron arrestados por la policía alemana en Francia en diciembre de 1943 la razón según de este arresto según la ficha del archivo judaico es la siguiente y cito por no tener en regla su documentación española aquí he encontrado tres casos Menahem Isaac Gateño Alberto Gateño Alberto Cohen Hassan es decir que incluso aunque estos sefardíes no habían puesto un pie en España tenían fichas en el archivo judaico simplemente porque estaban en París y eran susceptibles de emigrar por último hay un tercer grupo de judíos que figuraban en el archivo judaico los cuales eran residentes en Melilla o en las posesiones españolas en África del Norte aquí tenemos he encontrado yo dos nombres en particular Elías Serfati Rofe y Yudad Levi Bendahan así como otros muchos cuyas fichas no han sido evidentemente aún encontradas por los investigadores de este tema de la metodología de por qué es complicado encontrar fichas del archivo judaico podemos hablar luego si quieren pues el otro tema que quería comentar en esta segunda sección es aquel de la expulsión de judíos no sé hasta qué punto serán ustedes conocedores de este asunto pero para mí es un tema que no solo me interesa bastante sino que además creo que es bastante desconocido por la historiografía pues bien además del registro de judíos en el archivo judaico el gobierno español también llevó a cabo un número de arrestos y expulsiones extralegales de judíos refugiados en España aunque este es un tema todavía poco estudiado les comentaré a continuación algunas de mis conclusiones preliminares después de estudiar los expedientes de la American Friend Service Committee desde los cuáqueros que tienen básicamente un expediente enorme de miles de fichas de refugiados a los cuales ellos ayudaron y estas fichas están en Washington en el Museo del Holocausto la primera oleada de arrestos y expulsiones de judíos en España tuvo lugar durante el verano de 1940 es decir recién empezada la guerra y afectó sobre todo a judíos alemanes polacos y checoslovacos que se habían refugiado en la isla de Mallorca durante los años 30 en líneas generales arrestaron sobre todo a los padres de familia a quienes llamaban a Madrid sin especificar el motivo y una vez en Madrid eran puestos en prisión básicamente y dados varios días para abandonar el país o de lo contrario serían enviados a un sitio peor a un campo de constatación como en este caso Miranda del Ebro o incluso una opción aún peor ser repatriadas a Alemania insisto estos refugiados fueron llamados a Madrid oficialmente sin motivo alguno de que se trataba el asunto y una vez llegados a Madrid fueron arrestados directamente las esposas y los hijos solían quedar en libertad por tanto tiempo como pudieran mantener sus ahorros los cuales ya de por sí eran bastante mermados dada la situación tras varios años viviendo como refugiados y por lo cual también se veían obligados a emigrar incluso separados de los padres de familia o a ser encarcelados este fue el caso por ejemplo de Siegfried Goldencrantz repito este no es un judío sefardita por supuesto pero supongo que viene al caso igualmente este era un refugiado judío alemán en Mallorca el cual dice el cual fue arrestado el 17 de junio de 1940 según el texto según la ficha según su expediente el gobierno español lo expulsó del territorio nacional por su raza y este refugiado Siegfried Goldencrantz tras desembarcar en Barcelona de Mallorca fue conducido a la prisión de la Dirección General de Seguridad de Madrid y más tarde al campo de concentración de Miranda de Ebro sin embargo no todos bueno hay que decir también que Goldencrantz finalmente fue puesto en libertad gracias a la intermediación de Aro en Madrid y pudo volver a Palma de Mallorca con su mujer y su hija sin embargo no todos tuvieron la suerte de este como este caso Peter Kainer por ejemplo fue arrestado por ser judío en condiciones parecidas y sin embargo el consulado alemán consiguió sacarlo del campo de Miranda de Ebro y extraditarlo a Alemania en agosto de 1941 y Kainer desafortunadamente apareció en los campos de Entre Minos las mujeres refugiadas en Mallorca tampoco estaban a salvo algunas fueron encarceladas en la prisión de mujeres de Barcelona u otras prisiones durante meses hasta que su migración pudo ser organizada este fue el caso por ejemplo de Clara Isaacsen y su familia que era una familia judía originaria de Hamburgo Clara comenta desde la victoria del general Franco en España comenzó nuestra persecución a manos de la Gestapo la policía nos hizo varias visitas a domicilio y nos despojaron de nuestra nacionalidad alemana el 1 de julio de 1941 fuimos expulsados de España y amenazados con ser internados en un campo de consultación si no la abandonábamos conseguimos posponer esta orden hasta febrero de 1942 pero el 24 de febrero fuimos arrestados y puestos en prisión hasta nuestra salida de España que tuvo lugar finalmente tres años más tarde bueno, miento dos años más tarde en mayo de 1944 desde Lisboa tampoco estuvo a salvo Alfred Jacobs que era no un refugiado como tal sino más bien el representante de la American Friend Service Committee en España por lo tanto era un cargo importante que había ocupado desde 1928 en su capacidad de representante del American Friend Service Committee evidentemente Alfred Jacobs había ayudado él mismo a muchos refugiados alemanes en España pues bien en su expediente de la Dirección General de Seguridad figura que Jacobs fue expulsado de España el 7 de agosto de 1940 sin evidencia alguna según el expediente de carácter delictivo o político pero y cito por sus antecedentes judíos parece ser que era gran defensor de la causa marxista si tenemos en cuenta que Alfred Jacobs era representante de los cuáqueros en España el impacto que su expulsión tuvo sobre la comunidad refugiada en España es difícil de calcular puesto que junto al Joint Distribution Committee los cuáqueros americanos eran la principal organización que estaban mirando por los por el bienestar de los refugiados hasta ahora he hablado de expulsiones de judíos centroeuropeos a partir de ahora trataré en más detalle las expulsiones de judíos sefarditas los cuales la mayoría tenían nacionalidad española y habían vivido residido en España durante años antes de incluso de la guerra civil española Herbert Katsky secretario del Joint Distribution Committee comenta en agosto de 1943 que además del grupo de judíos de refugiados sefardíes recién llegados de Francia existe un creciente grupo de refugiados judíos de origen griego y turco los cuales habían vivido en España por más de 10 o 15 años estos habían establecido en España con sus familias obtenido permisos de trabajo y sus hijos incluso habían nacido allí en muchos casos desde finales de 1943 sin embargo las autoridades españolas dejaron de renovar sus permisos de trabajo con la intención de redefinirlos como dentro del grupo de refugiados el motivo evidentemente es para poder definidos una vez definidos como refugiados para poder así deportarlos expulsarlos del país y por supuesto esta expulsión del país se haría de una forma como lo digo se camuflaría o mejor dicho se mezclaría con la expulsión de los otros sefardíes provenientes de Francia de forma que nadie se enterara de que se estaban expulsando a judíos que estaban residentes en España durante muchos años así en agosto de 1943 alrededor de 250 sefardíes habían pedido asistencia a las organizaciones de socorro 250 sefardíes residentes en España este grupo de expulsados es el que las autoridades españolas denominaron como indeseables y aunque a veces también este término incluía a comunistas y masones casi en su mayoría vino a ser sinónimo de judío sin permisos de trabajo estas personas fueron forzadas a emigrar del país y dado que era extremadamente difícil emigrar por aquel entonces las autoridades españolas arrestaron a muchos de ellos y los concentraron en el campo de criminales comunes de Nanclares de la Oca diferente de los judíos extranjeros el campo de criminales comunes de Nanclares de la Oca este fue este fue el caso por ejemplo de Alberto Agimán Galimani industrial nacido en Turquía con domicilio en Barcelona o de Jack Haim Soriano intérprete nacido en Salónica y con domicilio en Oviedo así como otros casos tipo el caso de José Palomo Jacobo Benefraim Jacobo Gutschein y Alberto Agimán y sus respectivas familias por supuesto es importante recalcar que la mayoría de estos indeseables no eran sefardíes en tránsito por España sino que asentaban la nacionalidad española por virtud del Real Decreto de 1924 y se habían establecido durante años en España muchos de ellos tenían hijos nacidos en ese país incluso pues bien una vez identificados los padres de familia fueron encarcelados en prisión preventiva sin motivo aparente aunque en alguna de las fichas penitenciarias he encontrado lo siguiente delito se ignora y entre paréntesis religión judío mientras esperaban en los campos de concentración españoles a ser según la terminología del régimen expulsados del territorio nacional Aro trató de obtener un trato preferente de las autoridades presidiares españolas para estos internos este trato preferente consistía por ejemplo en dos tardes de descanso a la semana porque ellos hacían trabajo forzado evidentemente así como dos comidas calientes a diario algún dinero de bolsillo ropa cigarrillos etcétera estos privilegios fueron concedidos por lo general gracias al hecho que la oficina de blickenstaff era como comenté en un principio respetada al ser una extensión más o menos de la embajada americana y por tanto una ofensa a la oficina de blickenstaff suponía una ofensa al gobierno estadounidense algo que a final del 43 evidentemente España quería evitar de todos modos aún así la dirección general de seguridad amenazó en numerosas ocasiones con terminar estos privilegios que acabo de comentar si Aro no organizaba la emigración de los judíos sefardíes lo más pronto posible este era siempre el caballo de batalla del gobierno español no estáis cumpliendo con lo acordado por lo tanto estamos libres exentos de cualquier crítica la expulsión física de estos llamados indeseables tendría lugar meses más tarde y sería igualmente costeada por las organizaciones de socorro como ya dije la emigración de este grupo de expulsados se realizaría conjuntamente con los convois de refugiados sefardíes provenientes de Francia y de Grecia con destino en este caso a Casablanca recordad lo que he comentado anteriormente de que se estaba organizando ya el tránsito a un campo de refugiados en el norte de África este método de deportación silenciosa podríamos decir fue empleado además en los casos además de los casos que he mencionado anteriormente en los casos de Jaime Zacuto comerciante nacido en Salónica y residente en Linares así como Abraham Pérez Líbico residente en Tange que también fueron expulsados a medida que embarcaban hacia el norte de África la policía española les advertía además que cualquier crítica contra el gobierno español conduciría al cese de las negociaciones para repatriar futuros convoys de refugiados pues bien eso es todo en lo referente al archivo judaico y a las expulsiones extralegales junto con la expulsión de los sefardíes de Francia ahora con estos dos temas paso a hablar del centro de refugiados que se abrió en el norte de África para precisamente acoger a estos refugiados el campo de Fedala oficialmente conocido como centro de refugiados del norte de África se encontraba convenientemente a 15 kilómetros de Casablanca es por ello que la UNRRA la administración de las Naciones Unidas para el auxilio y la rehabilitación eligió este lugar para resolver el problema de los refugiados apátridas y sefarditas españoles que se habían encontrado estancados en España Fedala pues como comentaba antes el esfuerzo que hizo tal proyecto posible fue fruto de la colaboración de los gobiernos americanos británicos las autoridades francesas del norte de Marruecos y las organizaciones de rescate privadas presentes en la región en particular el aro es decir no fue iniciativa algo en español sino que fue algo presentado algo en español como una solución para liquidar el problema de refugiados en total se estimaba que Fedala albergaría entre 2.500 y 3.000 refugiados apátridas provenientes de España el cual 95% del cual eran judíos eran judíos en enero de 1944 recién nombrado director del campo de Fedala Moses Beckelman Moses Beckelman viajó a España meses antes de la apertura del campo para contratar a posibles candidatos a Fedala a pesar de las estimaciones iniciales que eran muy altas el número de refugiados albergados en el campo de Fedala nunca superaría los 1.000 siendo la razón más probable el miedo de los refugiados a ir a África preferían quedarse en España pese a todo antes que ir a África aún más incertidumbre evidentemente además de por supuesto su estado en contra de ir a África también por el hecho de que existían rumores del trato no tan bueno que recibían los refugiados por parte de las autoridades francesas de Marruecos otra posible razón por la que el número de refugiados que pasaron por Fedala fuera menor de lo inicialmente estimado es el hecho de que las autoridades francesas temían la infiltración de agentes alemanes con los convoys de sefardíes que habían sido repatriadas a España y particularmente entre aquellos sefardíes provenientes de Salónica que habían pasado varios meses internos en Bergen-Belsen según el director del campo de Fedala Beckelmann este grupo el proveniente de Bergen-Belsen fue sometido a un y cito control de seguridad e interrogación extremadamente severos por la parte de las autoridades francesas en cualquier caso los refugiados llegados a Fedala no podrían establecer contacto con el exterior hasta al menos pasado un mes desde su llegada al campo de modo que no pueda haber ninguna duda de que la persona en cuestión fuera bona fide el campo de Fedala había sido construido por el ejército estadounidense bajo el nombre Camp Maréchal Yoté quien precisamente había ayudado a la población refugiada de la zona el campo ya se construido en el mes de enero de 1944 pero su construcción fue después abandonada hasta que fue adquirido por la UNRRA Fedala consistía de 22 barracas de tamaño variable en piedra con tejados de madera y fieltro y ventiladores de cumbrera acompañado de tiendas militares que estaban reservadas a las familias el campo estaba atravesado por dos carreteras perpendiculares que lo dividían en cuatro zonas y envuelto por una valla de alambre de espino con dos entradas guardadas por varias docenas de soldados italianos lo cual es interesante que eran previamente presos de guerra y los cuales también iban armados con rifles este hecho podría sorprender a algunos pero más que vigilar a los refugiados dentro del campo su función era según los documentos de la época proteger a la población refugiada de la población local de la zona además de cocinas dormitorios y despensarios Cedala contaba con dos bloques de concreto donde una única válvula de agua alimentaba a 25 duchas y lavabos que abastecían a todo el campo aunque tan solo los bebés tenían derecho a baño caliente el edificio de piedra principal era destinado a actividades recreativas y contenía mesas sillas y una cantina además de revistas una chimenea central y un piano fuera de este edificio existía una terraza desde donde se podría ver el océano atlántico incluso si a través de la valla de alambre y este precisamente era el lugar más popular entre los refugiados sobre todo durante las horas en la que daba sombra en la terraza la plantilla la plantilla que trabajaba en FEDALA contaba con dos docenas de personas con encargados no solo de contabilidad administración suministros mantenimiento sino también de empleo recreación educación transporte enfermería cuestiones religiosas e incluso uno específicamente designado para madres y niños los preparativos para adaptar el campo para su nuevo uso empezaron en abril de 1944 y la llegada del primer convoy de España con 572 refugiados tuvo lugar el 22 de junio de 1944 recién llegaban los refugiados de España eran sometidos a una interrogación por las autoridades francesas y a un examen médico exhaustivo la plantilla de FEDALA que era principalmente americana y británica se dirigía a los refugiados como residentes lo cual contrastaba con su anterior apelativo de indeseables normalmente todos los residentes capaces de trabajar además cooperaron en las tareas del campo de refugiados una vez pasaban la interrogación un trabajador voluntario cuáquero se encargaba de entrevistar a los refugiados para asignarles un trabajo este era el work director este trabajo asignado dependía tanto de las habilidades de los residentes como de la demanda que en cada momento pudiera asistir y incluía por supuesto trabajos relativos a la administración portería limpieza transporte construcción mantenimiento barbería profesores costuras carpinteros bibliotecas etc los residentes además eran pagados por horas por este trabajo que ellos ejercían de cuya suma se extraía el coste del alojamiento en el campo al terminar cada semana los encargados el bookkeeper y un clerk distribuían los salarios en francos franceses a los residentes con los cuales ellos podían costear comprar ropa hacer envíos postales o bien ahorrar algo de dinero en vez de dar un salario básico y horizontal a todos los refugiados la UNRRA optó por este sistema de trabajo remunerado puesto que pensaban y yo estaría de acuerdo que así ayudaban a los refugiados a recuperar confianza en sí mismos dignidad etc al mismo tiempo por supuesto que les hacía sentir útiles puesto que muchos de estos refugiados no habían trabajado dadas las políticas antisemitas durante incluso años incluso los más jóvenes realizaban tareas remuneradas proporcionales por supuesto a su capacidad de trabajo sin embargo para el grupo de Seferdí en Salónica en particular el trabajo manual era algo nuevo según encontrado en los testimonios puesto que su actividad laboral en Salónica había sido principalmente ejercida en torno a las actividades comerciantes tenderos o amas de casa en el caso de las mujeres el grupo mayoritario de refugiados en Fedala era evidentemente judíos seferdíes aunque había también refugiados de unas 20 nacionalidades así como más de 100 apátridas de 17 orígenes nacionales diferentes por este motivo las lenguas más populares en Fedala eran el judío español y el francés aunque también se escuchaba alemán, ruso e inglés para los más pequeños se establecía una escuela donde trabajaban tanto residentes como personas acreditadas del campo en este mismo edificio el grupo Seferdí organizaba servicios religiosos prácticamente a diario pese a la falta de textos sagrados incluso si el campo no tenía zonas de arboledas o zonas de paseo dicen los residentes que había suficiente espacio para caminar y las reuniones sociales tenían lugar a menudo especialmente al atardecer los niños como de costumbre jugaban indiferentes de los adultos a su alrededor o por otro lado de los guardias italianos que patrullaban con rifles poco después de la llegada del primer grupo de casi 600 refugiados de España tuvo lugar con motivo del 4 de julio una noche de gala a la que asistieron representantes de los consulados francés, británico y americano así como el delegado del Intergovernmental Committee for Refugees Valentín Smith puesto que la mayoría de los residentes hablaban judío español la gala tuvo lugar en este idioma lo cual es bastante sorprendente dos de los números más destacados fueron el canto por supuesto de la Hatik Vah como apertura del evento así como el canto de Eli Eli en Yiddish el resto de la aceleración incluyó una coral infantil piezas de piano solos de voz números cómicos e imitaciones a medida que me acerco a mi conclusión ahora voy a leer dos testimonios de una misma persona esta persona se llama René Hassid entró por España el 11 de agosto de 1943 con el convoy de safari de Francia y una vez transferido a Cedala fue el jefe de este precisamente grupo primero un testimonio que Hassid describe a Blickenstaff en Madrid solamente una semana después de la llegada al campo de Cedala Hassid dice llegamos todos a salvo y en buena hora inmediatamente nos condujeron al campo y nos mostraron nuestro alojamiento aquellos no casados o que van solos viven en barracones de buena construcción mientras que las familias viven en tiendas bastante grandes con las camas necesarias nos han dado utensilios de cubertería y comemos en la cantina la comida está buena y hay de sobra nos levantamos a las 7 a las 8 desayunamos amorzamos a la 1 de la tarde y cenamos a las 6 a las 11 las luces se apagan los barracones tienen luz eléctrica y una lámpara de petróleo cada uno hay un salón recreativo donde pasamos nuestros tiempos tras la cena un doctor se asegura de los cuidados médicos y la situación de salud en el campo es excelente por un periodo de tiempo no permiten que nadie deje el campo hasta que todos sean vacunados lo cual tomaría tomará varias semanas creo yo algunos residentes están ya trabajando en el campo aunque la mayoría está aún desocupada me da la impresión que todos tienen ganas de trabajar y hay trabajo duro por hacer tanto dentro como fuera del campo estoy contento de decir que la moral del grupo es alta y que espero poder darte le dice a Blickenstadt darte información más precisa la próxima vez que te escriban sobra decir que todos recordamos la bondad con que nos trataste la cual ni podemos ni debemos olvidar esto escribe a finales de junio de 1943 miento 1944 el 3 de septiembre de 1944 escribe así llevamos aquí ya casi dos meses y medio pero tenemos la impresión de llevar aquí mucho más tiempo esto podría deberse al hecho que estamos trabajando después de tantos meses o incluso años sin poder trabajar de seguro esto jugará a nuestro favor cuando volvamos a la vida normal todos los residentes capacitados para trabajar están cumpliendo un servicio en el centro limpieza cocinas vigilancia lavar la ropa atender a la escuela etcétera por cierto de decir que Rene Jassid era precisamente profesor a niños en la escuela por supuesto no será imposible encontrar a alguien que se queje de este hecho del hecho de que todos tenían trabajo pero la mayoría de la gente está encantada trabajando nos pagan la hora a 10 francos franceses lo cual es una forma disimulada a la vez que generosa de hacer que los residentes se olviden de que están siendo socorridos aunque de vez en cuando algún residente se olvida demasiado y se atreve a discutir los salarios y las horas de trabajo pese a ello un psicólogo diría que esta anécdota también es un buen síntoma de recuperación aún vivimos bajo tiendas hace poco conseguimos un par de taburetes además de una banqueta más grande que utilizamos como esa las sillas están reservadas para los enfermos más mayores y tan solo el doctor del centro puede aprobar su uso esto te dará una idea de lo difícil que es conseguir muebles tan básicos como estos las lámparas de aceite están en uso continuo al principio la gente corría cada mañana a los baños pero ahora está la cosa más tranquila y durante todo el día uno no deja de ver gente transportando recipientes de agua hasta las tiendas para la limpieza matutina a pesar de todo estamos muy contentos en nuestra tienda de nuestro grupo de Málaga tan solo Albert Benbasat está viviendo fuera del campo los demás están aquí Danoff ejerce como dentista en el campo Benbasat trabaja en la cantina José Hasid en el almacén de comidas y yo hago lo que puedo en el departamento de bienestar agradeciéndote el interés que siempre has mostrado por todos nosotros René Hasid pues para concluir diré el 13 de octubre de 1944 348 refugiados judíos por orientes de Salónica vía Bergen-Belsen dejaron Fedala con destino al campo de refugiados de la Hunra en Nuseirat Palestina el cual supongo que Isaac comentará luego en detalle desde Casablanca este grupo tardó dos días en llegar a Argel en tren y de Argel a Nápoles estarán otros dos días en barco una vez en Nápoles otro tren los llevaría a Tarento donde embarcarían hacia Egipto y de ahí a Palestina tras la partida de este último grupo de refugiados el campo de Fedala cerró definitivamente el 15 de noviembre de 1944 eso es todo muchas gracias y estoy dispuesto a hablar con usted muchas gracias muchas gracias Pedro con su intervención muy complementaria ya no a la de Daniel y de antemano con las de Isaac y Alan y Michelle por supuesto preguntas la question dans l'assistance Daniel ¿no? 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 muchas gracias Daniel los puntos que los cuales he entendido las preguntas que he entendido una es el hecho de habría que cuestionar cuán paradisíaco sería la estancia en Fedala ¿verdad? de acuerdo la segunda cuestión era la proveniencia de las fuentes relativas al tema de la expulsión ¿verdad? sí ¿no? De acuerdo, haré lo que pueda. Pues empezamos con la primera cuestión. Las condiciones en Fedala. Bueno, yo suelo cuestionar las fuentes que leo. La cuestión es que en este asunto hay una perfecta compenetración entre las fuentes de los propios refugiados, es decir, los testimonios, por ejemplo, de Rene Hasid, dos de los cuales he leído. Y también eso coincide perfectamente con lo que dicen los informes tanto de las organizaciones de socorro, Quakers, como lo que dicen los informes de la Joint Distribution Committee, como lo que dicen la documentación oficial diplomática americana. Por lo tanto, creo que no hay lugar a dudas de que sí, de verdad tenían una situación infinitamente mejor de lo que habrían tenido en Europa y bastante mejor de lo que habían tenido en España, puesto que también había trabajos forzados, separaban a las familias, los trataban inhumanamente, etc. Respecto de la cuestión más controvertida del archivo judaico y las expulsiones. Bien, yo me he basado en dos tipos de fuentes para ese apartado. Un tipo de fuentes serían las fichas del archivo judaico, las cuales no existen en ninguna colección como tal. No se puede ir a un catálogo y decir, quiero la ficha del archivo judaico. Sin embargo, estas fichas las encontré dentro de los expedientes, ya sea penitenciarios o ya sea de la Dirección General de Seguridad, que existen actualmente en Alcalá de Henares, en el Archivo General de la Administración. Como comentaste anteriormente, estas fichas, es muy trabajoso consultar estas fichas porque por motivos de protección de datos, etc., hay que pedir nombre y apellidos de la persona a la cual se está buscando. Y, claro, es muy difícil desde mi posición de buscar algo a lo cual todavía no sé, porque no sé lo que voy a encontrar. Entonces, lo que hice fue parecido a lo que dices tú, que fue precisamente elaborar una lista de todos los nombres posibles de gente que podría estar en el archivo judaico y probar suerte. Y así encontré varias docenas de gente en el archivo judaico. Lo que no fue tan satisfactorio fue el hecho de que las fichas por los nerales estaban bastante vacías, con alguna excepción como la que leía anteriormente, que decía, ese judío ha sido arrestado en París o ese judío se le ha puesto en prisión sin delito alguno, aunque religión judía. Pero la mayoría están en blanco. Hay muchas fichas que ponen el nombre de la persona, fecha de entrada en España y un sello del archivo judaico. Nada más. No sé si esa ficha es... Tienen pinta, por ejemplo, de... Porque son como cuartillas pequeñas. Tienen pinta de ser el tipo de ficha que se usaba en catálogos para buscar un expediente de una persona. O sea, que es muy probable que esa fuera la ficha de entrada y que realmente hubiera docenas de documentos detrás, los cuales no sabemos dónde están. Por otro lado, hay otro tipo de fuentes que he consultado para ese apartado que he comentado. Y estos son expedientes de la American Friend Service Committee que están actualmente en Washington, D.C. Estos expedientes creo que son 21.000 expedientes de refugiados a los cuales los cuáqueros americanos ayudaron por toda Europa. En España y Portugal y Norte de África, que son todos los que he consultado yo, hay por lo menos alrededor de 2.000. Y estos expedientes sí son muy, muy, muy suculentos desde un punto de vista histórico porque incluyen testimonios, incluyen documentación personal, incluyen de una forma exhaustivamente detallada dónde estaba este... Por ejemplo, si este refugiado recibe dinero, cuánto, de quién, si se transfería de esta ciudad a esta ciudad. O sea, un nivel de detalle de los cuáqueros americanos realmente lo hable. Que de hecho, insisto, era la principal organización junto al Joint que ayudó a los refugiados. Entonces, en esas fichas es donde he encontrado precisamente el tema de los judíos en Mallorca. Los cuales fueron perseguidos y arrestados y en algunos casos extraditados a Alemania antes de la creación del archivo judaico. El archivo judaico se crea el 5 de mayo del 41 y estos judíos alemanes estaban siendo perseguidos mucho antes, durante el verano de 1940. En la mayor parte de los casos era la Gestapo la que contactaba a las autoridades españolas y hacía las visitas a los propios refugiados. Aunque no he encontrado nada referente a tratados secretos o acuerdos secretos o tal, que seguramente los habrá. Porque estamos hablando, verano y finales de 1940 es cuando Himmler visita España, hay más contacto entre ambos países y entre ambas policías. Y parece prácticamente, aunque no haya evidencia, pero es muy probable que existieran acuerdos policiales de ese tipo. Sí, pero quiero decir, no hay, por lo menos yo no los he visto, no hay documentos. Absolutamente sí. Comentarios de ese tipo he encontrado yo a docenas. Lo que no he encontrado es un documento en el que se diga, yo fulanito hago un acuerdo con Berlín, por el cual los refugiados alemanes judíos están sometidos a estas circunstancias. No se ha encontrado, ¿no? Judíos y no judíos, claro, y arios también, sí. Exactamente, sí. Sí, 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 por supuesto, yo he comentado a esos judíos alemanes, pero hay también judíos alemanes arios, quiero decir, los cuales también fueron, por ejemplo, pacifistas, etc., los cuales también fueron reclamados por las autoridades alemanas, pero eso no lo he comentado hoy, claro. ¿He respondido más o menos? Sí, sí. On va passer a une autre question peut-être. Abraham. Gracias. Bueno, este es un tema que yo no he tratado en detalle, aunque sí es verdad que cada vez que se habla de judíos refugiados en el norte de África se habla continuamente de relación con comunidades locales, etc. Por sintetizar, las comunidades judías de Tánger, de Orán, de Casablanca, de Algier, etc. sí colaboraron con las organizaciones de rescate, proveyeron de sitios para dormir, etc. Aunque también hay casos particulares de comunidades locales que veían la llegada de estos judíos europeos como invasivos y no querían mezclarse mucho, pero por general era una actitud positiva. ¿Y la otra cuestión era? Gracias. 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 Sobre ese tema, desafortunadamente, me hubiera gustado encontrar mucho más. Entonces, las pocas reseñas referentes a la vida que tenían estos refugiados en España que existen, o que he encontrado yo, por lo menos, son las elaboradas por los trabajadores sociales y de socorro que había en España. Asimismo, las autoridades españolas, evidentemente. Pero fuentes de los propios refugiados como tal, hay pocas que yo sepa. Solo hay... Bueno, yo conozco una en particular, aunque no es como tal... Quiero decir, esto es una anécdota de un refugiado que vino... O sea, un refugiado de Salónica, a través de Bergen Belsen, que fue repatriado en España y que murió en Cataluña, no recuerdo si en Barcelona o en Lérida. Y lo único que comentan es que se consiguió que el refugiado se convirtiera al católicismo junto antes de morir y su esposa también y, por lo tanto, todos estaban contentos desde el punto de vista del gobierno español. Pero desde el punto de vista de los propios refugiados no se... No he encontrado nada, desafortunadamente. Lo único es, pues, estos testimonios de Rejasid, así como muchas peticiones de la comunidad sefardí francesa y griega al gobierno español, numerosísimas, de... En fin, pidiendo ayuda. Gracias. Michel, ¿tu avais una pregunta? ¿Oye, Eric? Bueno, son dos temas un poco controvertidos. El primero, bueno, he de decir para empezar que la idiosincrasia en cuanto a los archivos en España es diferente de aquella de Francia, de aquella de Estados Unidos, de aquella de Gran Bretaña. Hay costumbres diferentes. Por ejemplo, en España, por lo menos actualmente, o cuando he hecho yo la investigación, no se permitía hacer fotos. Para hacer una fotocopia de un documento hay que hacer un proceso bastante largo de pedir una ficha y tal. Es un poco fastidioso. Pero eso no es un trato personal que yo he recibido. Eso es como son las cosas. En lo referente a trato personal, yo fui tratado bien cuando hacía estas cuestiones. Lo que sí me extrañó un poco fue que cada vez que pedía un fondo o una colección, me preguntaban o querían asegurarse de si ese fondo ya había sido consultado. Sobre todo, por ejemplo, por Ben Rotter, que fue la persona que ha estudiado más estos archivos. Lo cual me pareció un poco extraño porque un historiador se supone que ha de descubrir cosas nuevas, no cosas que ya se han descubierto. Pero bueno, aún así sí es cierto que me ayudaron, por ejemplo, en el tema de los expedientes pertenciarios, etc. Ahí sí recibí un trato amable del archivo, por supuesto, porque me dejaron pedir nombres de personas a las cuales yo no conocía. Y que si se hubieran puesto, digamos, bastante serios, no me hubieran dejado ver. Pero por otro lado, estas personas llevan ya bastante tiempo que a lo mejor han fallecido o tal, no sé. Pero en general, yo diría que bien, sí, no he tenido malas experiencias en los archivos españoles. En lo referente al estado de la cuestión, o sea, escuela... Cuando yo empecé el doctorado, los comentarios que yo recibía eran, queda poco por hacer sobre este tema, ya está todo hecho, tal. Lo que me he ido encontrando a medida que he ido metiéndome más en materia ha sido un poco lo contrario. O sea, me he encontrado más y más y más mi certidumbre, más y más y más colecciones que quedan por ver. Por ejemplo, el tema de los expulsados, el tema del archivo judaico, el tema de la colaboración con la Gestapo, todo eso hay muy poco publicado. Y yo no creo que haya una escuela actualmente o una generación historiográfica que se está dedicando a esto. Hay, por supuesto, trabajos muy buenos de historiadores particulares, los cuales se han mencionado, la mayoría de ellos. El último que nos ha mencionado es Giuseppe Calvet, y otros tantos, que sí se han dedicado a cuestiones particulares de este asunto. Pero, bueno, queda mucho por hacer, como en todo.